Así es muchachos, venimos por un cafecito, aquí miren, Cristian Cristian ya quería su café, miren nomás, así estamos No hay mucha gente hoy, pero sí, ya al rato en la tarde es cuando está más lleno aquí por lo mismo de que vienen a ver las luces navideñas, miren Así está aquí muchachones, miren, así está ahí, adornaron ahí de, para, en las noches cuando este, ya este, entra la noche, prenden las luces y se ve muy bonito, miren así está de este lado también, el adorno, pues no hay mucha gente ahorita todavía, pero ya más tarde es cuando se viene la gente, miren pues, me voy a echar un cafecito Lo bueno es que todavía encontramos café, hey Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, ¿al 100? ¿No andas cansado de manejar? Eso pues, ahora pues muchachos, cuídense